¡Los Juegones! Casi la mató ese maldito ladrón de cerdos A Marta casi la mató ladrón de cerdos Esto es como vivir en la mierda No sé qué dijo Lo sé, pero nos tenemos unos a otros Como una familia unida Los constructores no estamos hechos de simple madera Somos sólidos ¿Acaso esperas que caiga un trozo de granito de entre mis piernas? Pues no me extrañaría nada Ya viene, ayúdame Tom Que me cago Joder, que ya voy a cagar al bebé Que no viene, joder Lo veo A ver Es horrible Es perfecto Un niño perfecto Qué mala es la niña Ok Sí, Marta Marta literalmente dijo Qué feo, eh Parece un arien Le parece a un Pokémon Tom ¿Qué? Gracias por ser mi parte ¿Todo bien, Kucha? ¿Recuerdas la noche que fui a tu encuentro cuando estabas trabajando en la iglesia de mi padre? Pues claro ¿Cómo podría olvidarlo? Nunca lamenté haberme entregado a ti Nunca, ni por un instante Me siento tan dichosa cuando pienso en aquella noche ¿What? ¿Se follaron en una iglesia? Supongo No, como que ella se voló Yo también Naughty Boys Como que ella se voló con él O sea, ella es como la hija de un... Ya De un reverendo Espero que logres construir tu catedral Creía que te oponías a ello Sí Sí, pero me equivocaba Te mereces algo hermoso Algo Algo hermoso El dolor la está haciendo delirar Pero no lo hagas para provocar asombro Bastante miedo tiene la gente hoy en día Hazlo por mí No Mi catedral será aterradora Dará miedo y pesadillas a los puebleritos Pero ¿Por qué hablas así, Agnes? ¿Qué le pasa en la cara? No jodas que se murió la pura Agnes Agnes Agnes, despierta Yo no puedo contestarte porque estoy muerta Ay, Dios mío La dejó con tres chinos Lo dejó con tres chinos Sí Ahora pobre Marta Se acabó la infancia de Marta Así se iba a decir Se acabó la infancia de Marta instantáneamente Ya le tocó hacer todo Ya, pobre Marta Incluido cocinarle al cabeza de guanabana del hermano mayor Y arreglarle la ropa Uy, qué mamera Pobre Marta La tristeza de la vida real Igual ya le iba a tocar Hacerle soporte a la mamá Pero ahora le toca a full a ella Pues ya estaba cortando un abuso O sea Sí Sí Ya estaba cortando un abuso Ya estaba fregada Pobrecita Ay, Dios mío Oye, 35 más 15 50, ¿cierto? Ah, sí Sí Ok Oh, ahora sí empezó Práiditos, se acabó Eso era el prólogo Se era el prólogo Oh ¿Quieres que empiezo a poner cosito? Simón Grunewald Sí, pon 10 minutos Contabiliza 10 minutos Listo Kevin Menz Valentina Tamer Esto es alemán Ken Follier Creo que nos dimos cuenta Por los subtítulos Que estaban solamente Solamente en Deutsch No No, las voces Las voces estaban solo en Deutsch Tilo Alperman Así se dice Bennett Rulster Simón Grunewald Moritz Mannhardt Se dice Deutsch Se dice Deutsch ¿Es para que sea Deutsch? Así se dice así Wow Y dicen Deutschland Eso es alemán Oye, eso es de verdad Sí, sí, sí El cielo es de verdad Esto es un overlay Se ve muy raro No like Se ve bastante indie Sí Al menos que le pusieran como un efectivo o algo Los pilares de la tierra Como una planada de colores Sí Sí, sí, sí Sería mejor más pictórico Menos fotorrealista Como que no va con la onda No va con lo demás Se ve muy extraño Es raro, raro ¿Pusiste el timeline? Sí Ah, bueno Re bien Tus acciones Los pilares de la tierra de las cenizas Prólogo Ok ¿Crees que una catedral debería provocar asombro? ¿Te mostraste reacio a aceptar cualquier oferta de trabajo del obispo? Eres un Eres un hombre infantil Que no deja de soñar Y no quiere mantener a su familia Fuiste estricto con Alfred Alfred se lo merece Alfred es un pendejo Sí ¿Te resultó difícil asistir a Agnes durante el parto? ¿Por qué pregunté muchas veces qué quería? Descubriste información sobre el pasado de Tom Yo soy una personita preocupada Pero yo soy Tom Sí ¿Por qué me están diciendo todo eso? Bueno, no, no importa Pese a que es como Vamos a vivir muchas historias, creo Sí, sí, sí Sí, 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 creo que uno es como todos los personajes Obviamente Libre 1 de las cenizas Capítulo 1 Capítulo 1 O sea, así estamos en el perro Puyente Philip 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 se aparea con la morsa ¿Te mostraste esa canción? Sí La morsa se aparea con Philip ¿Quieres ser Philip? Sí El año 1135 de Nuestro Señor El rey Enrique de Inglaterra Hijo de Guillermo el Conquistador Acaba de morir Corren tiempos de muerte y pobreza Me encanta tu voz En su desdicha Hay incluso quien llega a creer Que Jesucristo y sus santos dormitan Deberías hacer un documental Y que los mismísimos pilares de la tierra Están a punto de derrumbarse King's Bridey King's Bridge Eso El puente del rey Acariciar el poni Sí, acariciame el poni ¡Acariciame el poni! ¿Acaso no viene a recibirnos nadie? ¿Qué onda? No, el mar es un novicio Es un... Acabaste de crecer el puente, ¿verdad? Ok, el novicio eres tú Mientras tanto Me debéis un cuarto de penique Más un penique por el caballo Informar del error ¿Reprender con severidad? Sí, reprender con severidad Ok ¿Cómo osas cobrar Pontagazo a un monje? ¿Acaso no sabes quién soy, hermano? El monje del borje El hermano Me avisó de vuestra llegada Dijo que traeríais queso No es fácil servir al señor Con el estómago vacío Son tiempos muy simples De preocupaciones simples ¿O ofrecer el queso o no? ¿O amenazar con... No, seamos benevolentes Lanzémosle quesito al mano Un témole a la mano Un témole a la mano La grasita No es mucho Pero podemos compartirlo ¡Ah! La carita ¡Gracias! Eres benevolente Este queso huele mal No me gusta ¡Qué rico huele este queso! Oiga, compartir Uy, se lo metió todo al bol... Uy, qué mal tan malo El paño sigue oliendo un poco Al queso que trae envuelto Ok Uy Después por la noche, Filip Uy, qué rico este paño Espero que ahora te resulte más sencillo Cumplir con tu deber Estoy segura de que así será Ahora soy una viejita He venido a ver al prior James ¿Al prior James? Me temo que... Que es por él con quien... ¿Qué? Dejad vuestra montura conmigo Ya mismo le llevaré al priorato No le diría nada malo Un poco de queso al pescado What? Dime ¿Por qué doblan las campanas? ¿No lo sabéis? El diablo ha venido a King's... Bridge... Bridge... The devil Necesitamos a Sean Connery Del nombre del arroz Ah, y eso era lo que te quería preguntar ¿Será que hay un juego del nombre del arroz? De ver La Biblia de Filip Ah, este no es el pelirrojo Yo pensé que este man era el pelirrojo No No, Filip es... Es... Es Sean Connery Porque es un monje así todo sabio, ¿no? Ok Ok Puedes combinar la Biblia de Filip Con un objeto para buscar información sobre él En las escrituras De igual modo puedes usarla con personajes Para hablar de la palabra de Dios Ay, no Hablemos de la palabra de Dios ¿Cómo es que dice esa canción? Eh... El amor del señor es maravilloso El amor del señor es maravilloso Hablemosle al pony El justo atiende a las necesidades de su bestia ¿Ves? Yo quiero mucho a mi pony Sí, acaríciame el pony Sí Atiéndeme al pony Atiéndeme a la bestia Esa moda Ese monje es todo sabio Esa moda de cortarse el pelo arriba Espectacular a la huelva Necesito que vuelva a esa moda para tener ese estilo Encuentra al prior James Ubicación actual Kingsbridge Tenemos que... Ay, mira Somos un monigote Sí Somos un monastero Somos un chirretico Corriendo por ahí Va toda mierda Corre como... Corre como Naruto por el pueblo Así con los brazos para atrás Ay, por la imagen de Filty Frank Corriéndose Ay, muy bueno Flip corriendo por el pueblo Puerta principal de la catedral Ok Y el lugar está un poquito El lugar ha visto mejores días Sí, pero igual se ve muy chévere ¿Por qué la habrán cerrado? Puede que esté abierta la puerta lateral Ok, puerta de la cocina Rayos Puerta hacia el claustro Camino trasero Ah, debía ir para la catedral Camino al trasero Cerrada Ya, camino trasero Vamos, camino trasero Pero aquí hay otro El claustro Sí, pero es que dice que... El claustro no tiene salida a la catedral ¿No? Creo que sí En una... Creo que sí, ¿cierto? Sí Entonces vimos eso Que los claustros tenían... Ah, no Los claustros tenían solo ventanitas Para que la gente pudiera escuchar Desde adentro la misa Pero no podían salir del claustro a la misa Ya Por eso se llama claustro Porque los monjecitos están encerrados en el claustro Tumba reciente A ver, chismos Te estás distrayendo Ay, pero estoy intentando buscar Bueno, seamos dramáticos en un cementerio Como somos Naruto Necesitamos ahí... Hogar del prior Ya, ya tenemos que ir, ¿no? Ah, bueno, sí El hogar del prior Claro, tenemos que buscar al prior, James Y listo Ese lugar es el prior 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 Año 1135 de Nuestro Señor Me encanta cuando decían eso Está cerrada Maldita sea, no sé Ok, vamos al claustro Sí, tocó entrar al claustro Sí Y encontrar un monje gordo muerto en una bañera Sería espectacular Qué asco A propósito, eso es una referencia al Nombre de la Rosa Que es mi película medieval favorita Es demasiado buena Sí, lo logramos Deberían verla Entrada a la catedral Uy, encuentra la entrada a la catedral Ok, entrada a la catedral Lo logramos Lo lo logramos Oh, de este claustro sí se puede entrar a la catedral Ay, me gusta mucho la imagen de todo eso Sí, qué estaciones tan bonitas Están en Castelvania No te miras Remilloso Ni la bestia que acecha en las sombras La misma que cabalgó sobre el rayo Que alcanzó nuestra catedral Cuatro años ¡Ah! Cuatro años ¡Ah! ¿Acaso no habéis notado su presencia desde entonces? James la percibió Y yo también Pero el señor dice Yo lo libraré Porque él se acoge a mí Nuestro querido Prior James Entregó su vida al servicio del señor Y será liberado de la oscuridad De la oscuridad de la tierra Carajo, el Prior James murió Sí, pecaíto Pobre señor Ahí llegó Prior James ¿Frances? ¿Frances? ¡Frances! ¡Chis! 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 James ha sido nuestro prior durante muchos años ¡Chis! 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 Tras la próxima elección Prometo liberar al priorato de Kingsbridge Con la misma mano firme Que va Ah, el man asume que va a ganar Está re arrogante Va a ganar Philip Amén Y re tramposo además Porque sabe que todos tienen que decir amén Entonces Y bueno Sabemos que yo seré el siguiente prior Amén Amén Día de Año Nuevo No esperaba verte aquí ¿En realidad? ¿Qué? En realidad regresaba a Glutnester Pero quería verte ¿Eso eres tú? No, ese es Milius No, pero estabas haciendo las dos voces Ah, ok Por supuesto Hoodbert Y su hermano es el prior ¿Dónde hace cuánto? ¿Qué? ¿Dos años? ¿Dónde hace cuánto? Cuatro, Hoodbert Ah, no, ese eres tú Ya veo Ok ¿Cómo va todo por Saint John In the Forest, Philip? Ush Gozamos de salud y felicidad Ah, por Saint John Por Saint John In the Forest Eso es una expresión de ellos Saint John es el santo patrón de Inglaterra Pon Gozamos de salud y felicidad Se acabó el episodio Se ha acabado Nuestra pequeña celda Goza de salud y felicidad Salud y felicidad Parece que tu hermano Ha llevado la prosperidad De Saint John In the Forest, Francis Sus novicios son obedientes Sus monjes píos y humildes Mientras tanto Nuestro priorato Se encuentra en un estado lamentable Lo siento Yo no puedo seguir Con una misma voz ¿Sabes que James Hizo todo lo que pudo? No fue culpa suya Yo tampoco Eso es súper inconsistente En Saint John Hacen un queso formidable Anda, pásate luego por la cocina Para vernos Todos en círculo Hueliendo un queso El hermano Cudbert Ah no, ese eres tú No ¿Ese era Philip? Como todos Ah fuck No, era Francis Era Francis, eres tú Pero es que yo estoy haciendo a Milus y a Cudbert Y tú eres Milus y Francis Y No, y Cudbert Preguntar por el diablo ¿Cómo murió? Uy, preguntar por el diablo Preguntar por el diablo Es por eso Que hablan los novicios De Satanás El prior James Fue el primero En desatar esos rumores Hace siete días El hermano Remigio Se percató De que la celda de James Estaba vacía Durante horas Batimos el terreno En su búsqueda Hasta que hallamos sus huellas Junto a un agujero En el hielo Cerca del puente ¿O no? No Apunta que salió a pasear Por el río La madrugada de Navidad Ni siquiera hallamos su cuerpo El río se lo llevó Por no hablar del frío Rezaré por su alma No Me gustaría hablar contigo Cuando tengas un momento Philip Estaré en la catedral Y yo debería ir a ver Cómo anda el hermano Cudbert Me alegro de verte Philip No Quizás las cosas remonten Cuando elijamos Al nuevo prior Eso espero Luego me paso Por la cocina Milius A hueler el queso Listo Hemos de oler el queso Con gran regocijo Van a sacar el episodio ¿No? Así es Hace rato Nos vemos Bye 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 Like you guys Bye 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 She's ache